Mi nombre es Sofía Isabela Silva Fernández, tengo 18 años y he postulado para la Universidad de Western Australia de Perth y me voy a estudiar ahí el 13 de julio. Voy a estudiar Relaciones Internacionales y Political Science, que es una carrera doble entre comillas, pero es una sola. Pero en sí mi profesor fue muy bueno porque todo el momento estoy asesorada de Silvana, una persona que me ayudó bastante en todo el proceso de la visa estudiante, en todo el proceso administrativo, por la postulación. Como cualquier persona de mi edad, sí supongo que tendrá muchos miedos, principalmente porque es algo nuevo, pero sé que la calidad de vida y el desarrollo como persona que voy a tener allá va a ser muy diferente y más que todo por las oportunidades laborales que voy a tener en mi futuro, comparadas a las que podría tener en otros lugares. Entonces, sí tengo bastante miedo, pero también sé que va a ser un mejor futuro para mí, laboralmente y también como persona.